Llega 3 Se esta moviendo mucho, ay, es por lo que leí el corazón, ¿no? Aquí está Se pone muy bien el pico así Aquí está ¿Se ve ahí? ¿Qué es esto? ¡Bordeo! ¿Dónde? No 1, 2, 3, 4 ¿Si lo ves? Mierda No chica, el otro pie Si lo viste Acuérdate de ver unos puntitos porque son los dedos viéndote a ti Claro, claro Lo que pasa es que doctor, me despido mucho eso Ahora vamos con las manos No, pero yo te voy explicando Claro Ve las manos aquí Entonces tienes Una mano aquí Y una mano aquí Y los puntitos son los dedos Ok, ya Vamos a contarlo Ya estamos viendo Está más grande Guau Me espera ¿Mis culitos en la parte de atrás o no? No es que... Ahora, ya es la cárita Cuatro y el pulgar A diferencia del pie, el pie Son así Y en la mano Así Siempre el pulgar Más para abajo ¿Ves? No está alineado con los dedos Eso es lo que te diferencia Que esto es pie y esto es mano Entonces, a nivel de los cinco de la mano Me falta la otra mano Es la que tiene aquí abajo La de arriba es la que ya vimos Ok O sea, aquí está viendo Hombro, brazo todo antebrazo y mano Entonces, esta ya la vimos Ahora queremos ver esta Ok Entonces, yo giro el traductor Y tengo los dedos Ahora, ¿está viendo? Y abajo, ¿no? Aquí, te lo digo Están los cuatro Y el pulgar Cuatro y el pulgar Cuatro y el pulgar ¿Si lo ves? Ok Fíjate que el pulgar igual es abajo, eh No es arriba Ok Muy bien Y aquí Y Me falta la medida de Cubito y raíz Entonces, que estén más nervios Hipotálamo Entonces Esto es Hipotálamo, tálamo, pedúnculo Hipotálamo, tálamo, pedúnculo En el centro está el tercer ventrículo Esta discontinuidad Corresponde al techo del cuerpo calloso Que es una estructura que comunica El lóbulo izquierdo con el derecho Y ves la sisul interhemiférica, ¿verdad? Que separa los dos lóbulos Izquierdo y derecho Todo esto aquí y aquí son circunvoluciones cerebrales Todavía no tienen las curvaturas Aparecen a partir de la semana 25 Por eso ves que es como bastante homogéneo, ¿ves? Claro Antes la estaba cortando así Ahora la estoy cortando así Y la ves de frente ¿Si me sigue? Ajá Ojo, ojo, nariz Boca, mentón Fíjate que el mentón Ve las orejas ¿Ves? Orejita Fíjate que el mentón está partido por la mitad Eso es normal Inclusive ves el cristalino dentro del ojo ¡Wow! ¿Lo ves? Sí Y ves el otro cristalino dentro del otro ojo Imagínate que uno virolo Wow Y aquí vemos la parte blanda Imagínate que me estuvieras viendo tú desde abajo Entonces no impresiona ver ni labio leporino ni paladar en vivo Fíjate el labio, aquí ves la nariz Ves mentón, boca y nariz ¿Si? Ajá Fíjate que, claro, está muy chiquitico todavía Eso es lo otro Fíjate que es como el riel de un tren Siempre paralelo y nunca hace una divergencia Cuando hay una espina bípida entonces hace divergencia Entonces vives la columna cervical Es decir, el cuello, ¿verdad? Ves la columna dorsal Inclusive ves las costillas como salen para arriba y para abajo Y... La madre está colaborando Se puso boca abajo para verle bien la columna Esto me gusta Es bien portada Fíjate como sigue como el riel de un tren ¿Lo ves? Sí, sí Y nunca divergen Mira los deditos del pie allá Sí, perfecto Y tiene las patas cruzadas, ¿verdad? Ajá Buenísimo, tenemos entonces cabeza, cara, columna, hombro, brazo, codo, antebrazo y mano con cinco dedos cada uno Muslo, rodilla, pierna y pie con cinco dedos cada uno Vamos ahora a tórax, abdomen y pelvis ¡Gracias! ¡Gracias!